Japón nunca dejará de sorprendernos con cosas raras o extravagantes, y en esta ocasión no es la excepción, presentándonos Unagi Travel, agencia de viajes para animales de peluche. Así es, esta agencia de viajes, dirigida por Sonoe Asuma, se dedica a sacar a pasear a tu mejor amigo de peluche en una aventura a Japón. La dinámica es sencilla. Elige el recorrido que quieres que tu peluche siga, e inscríbelo a la página de la agencia, pues hay muy pocas vacantes para cada paseo. Envía tu peluche a la dirección de la agencia que se encuentra en Tokio, Japón. Este envío va por tu cuenta. Hay fechas límite para cada paseo, así que hay que tenerlo en consideración. Lo siguiente es esperar a la fecha del paseo. En la página de la agencia te cuentan cuándo es la fecha, qué lugares visitarán y lo que puedes esperar del paseo, como una postal escrita por tu peluche o un CD con fotografías. La agencia tomará fotografías del recorrido y las subirá a su página de Facebook para que tú puedas seguir de aventura. Dependiendo del paquete disponible, el tour tendrá diferentes duraciones, por lo que incluso podrían rentar una habitación en un hotel del cual también recibirías fotografías. Al final del paseo, la agencia enviará a tu animal de peluche de nuevo a tu casa. Los costos de los paseos van desde los 20 dólares hasta los 55, dependiendo de la actividad y el paseo que elijas. Hay varias opciones, una de ellas con costo de 35 dólares es el viaje misterioso, donde no sabes ni tú ni tu peluche a dónde irá de paseo este último, hasta que ya está ahí y puedas ver las fotos. La agencia tiene una restricción de peso para los peluches, deben pesar 250 gramos o menos. Lo creas o no, hay gente que sí ha pagado por estos viajes y en más de una ocasión, por lo que se puede decir que el negocio es bueno. Al grado de que ha inspirado a los dueños de peluches a viajar por su cuenta. No cabe duda que en Japón aprovechan cualquier oportunidad o nicho para hacer negocio, y si no existe, lo inventan. Espero te haya gustado. Si fue así, dale like al video, suscríbete y compártelo con amigos y familiares. Hasta luego.